A todos los presentes y a aquellos que nos están viendo vía streaming a través de nuestra página web www.uci.org.co y el canal institucional UCI TV. Les damos la bienvenida a la jornada de actualización de donación en órganos y tejidos del Hospital Universitario San Ignacio, ya que para este es de vital importancia generar conciencia en la comunidad. Alrededor de la donación de órganos y tejidos como un acto de bondad entre los seres humanos, así como capacitar al personal médico y asistencial. Por esta razón, hoy nos acompañan expertos en el tema, provenientes de importantes centros hospitalarios, como el Centro Hospitalar Unimed de Florianópolis, Brasil, la Clínica Shayo, la Red Nacional de Donación y Transplantes y Bancos de Sangre del Instituto Nacional de Salud y la Fundación Retorno Vital. El esfuerzo en conjunto ha sido muy grande y desde el equipo de coordinación de donación y trasplante del Hospital Universitario San Ignacio, les damos una bienvenida muy calurosa a este evento académico. Iniciaremos con el orden del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras de bienvenida al doctor Julio César Castellanos, director general del Hospital Universitario San Ignacio. Tercero, ponencia, enfoque ético de la donación, a cargo del doctor Iván Riaño Forero, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario San Ignacio. Cuarto, mantenimiento del donante, protocolo dirigido por metas, a cargo del doctor Glauco Westphal, médico intensivista, Centro Hospitalar Unimed Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Ponencia, donación de órganos y tejidos en parada cardíaca, doctora Liz Niño Ramírez, máster en donación de órganos y tejidos y células, coordinadora de donación y trasplante, clínica Shayo. Sexto, café. Séptimo, foro de discusión, presunción legal de la donación y su impacto social. Por último, acto final, ceremonia de reconocimiento a nuestros donantes. Damos inicio a nuestra jornada. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Por favor, ponerse de pie. Segundaлю, se essay месте o luminereal con las que nos tienen la voluntad, y en laicingía elrollo que nos hagan dispon Psalm山uשותne. Por último, acto final, recognizadamente a的话 ngày la gospodija conjuniável, pasto final, coop CRUERA. Se son la horrible noche, la libertad sublime, derraman las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas vive, comprende las palabras del que moría en la cruz. La humanidad entera entre cadenas vive, comprende las palabras del que moría en la cruz. La humanidad entera entre cadenas vive, comprende las palabras del que moría en la cruz. Muy buenos días a todas y todos, buenos días doctor Iván Reaño, doctor Lauco, las personas que están presentes acá y que nos acompañan por el streaming en todo el país y en distintos lugares donde nos estén viendo. Bienvenidos a esta jornada de reflexión que queremos hacer sobre la situación de la donación de órganos y tejidos que tenemos en Colombia. Hace muchos años, más de 20 años, estando yo trabajando con la Cruz Roja, empezamos un proceso de coordinación de quienes en ese momento teníamos interés en promover la donación. Y empezamos un trabajo largo que luego lo tomó el Instituto Nacional de Salud, que luego se organizó en las regionales, pero que desafortunadamente para lo que he podido constatar durante estos años, es que cada vez tenemos menos órganos y menos tejidos disponibles. Al comienzo del programa, y recuerdo muy bien, y sigue siendo la regional de Antioquia quien tiene mayor liderazgo en este tema en el país, lo cual ha permitido que en esa regional se, a su vez, se reconecten más órganos y tejidos y por tanto se hagan más trasplantes e injertos, lo cual en otras regionales y en especial. La reflexión acá es cómo todos podemos contribuir a que esta situación mejore. Es una situación, a mi entender, grave. Las listas de riñón son muy largas. Estuvimos una paciente para trasplante cardíaco con prioridad cero y estuvo casi dos semanas esperando el órgano. Y en un país donde hay mortalidad y hay mortalidad de gente joven, pues no hay explicación. O sea, cuando uno ve las causas de mortalidad, lo que se reporta epidemiológicamente en el país, no debería ocurrir triste la muerte de la gente joven, pero los países que tenemos mortalidad de gente joven, pues tenemos que, si fuéramos coherentes con una cultura de la donación, tener mucha mayor cantidad de órganos y tejidos disponibles. Pero eso no es así. Incluso vamos a ver con la ley que recientemente se expidió sobre donación y el impacto es que con ley o sin ley sigue disminuyendo la disposición de órganos y tejidos en nuestro país. Por eso es tan importante generar lo que de verdad sí produce donantes, que se llama la cultura de la donación. Y ese es un reto que todos los colombianos y colombianas tenemos que trabajar, empezando por nosotros mismos. Yo soy donante de órganos y tejidos desde hace años. Yo creo que la actitud es que todos debemos ser donantes desde que estamos conscientes de la necesidad y la importancia de ello, por decirlo así, desde los 18 años, que tenemos la capacidad legal de serlo, aunque ojalá nos moramos sin tener que donarlos. Pero esa es la primera condición, porque si uno no manifiesta esa voluntad, no está contribuyendo en la cultura. Y si además no lo cuentan los amigos, en el caso nuestro a los hijos, a los estudiantes, a los pacientes, a los que atendemos consulta, pues no vamos a contribuir con esa cultura de la donación. El tema, hoy vamos a ver temas importantes. El doctor Glauco, muchísimas gracias por acompañarnos desde Brasil, desde los Estados Unidos de Brasil, un país cada vez más hermano, por lo bueno y por lo malo, por lo triste y por lo alegre, y con quienes tienen unas donaciones y un trabajo muy diferente, viene desde su constitución. Incluso recuerdo que el tema de donación de órganos, tejidos incluso de sangre, está contenido en la constitución de Brasil, que es muy distinto en el caso nuestro. Pero la cultura está mucho más dada hacia allá. Nosotros tenemos mucho por andar, y no sólo, estoy hablando de Brasil, no quiero compararnos con España, que es el país líder en donación de órganos y tejidos, o con la comunidad europea, que tiene un programa muy interesante, o con los mismos Estados Unidos. Tenemos un problema grave, y por eso la reflexión es cómo todos nosotros contribuimos en la solución de ese problema. Pero de verdad que les invito a todos a que desde el rol que tengamos, cada uno lo hagamos. Por eso en nuestro hospital estamos fuertemente comprometidos con este tema, desde hace varios años, pero ahora mucho más, porque entre más grave es el problema, más tenemos que movernos hacia ello. Por eso, bienvenidos, esperamos que esto sea útil, que sea un espacio de reflexión, que de paso le demos gracias a esas personas que ya no están, pero que contribuyeron con sus órganos y tejidos a dar vida o calidad de vida. Porque recuerden que, por ejemplo, en el trasplante cardíaco o en el trasplante hepático, lo que se le da es vida a la otra persona, pero en el injerto de córnea, o en el injerto de tejido óseo, o en el trasplante renal, lo que se le da es calidad de vida a la persona. Entonces, son dos elementos fundamentales a los que se contribuye a través del programa de donación de órganos y el de trasplante de órganos y el implante de tejidos, como es vida y calidad de vida. Y eso no se nos puede olvidar, por eso nosotros estamos invitando a todas las personas a que en Navidad regalemos vida, seamos todos donantes, pero sobre todo promovamos esa cultura para que el día que un familiar nuestro, un paciente nuestro, esté cerca y estemos en el momento del final de la vida, estemos listos y dispuestos y felices de poder donar. Creo que cremar órganos o dejar los órganos para que se descompongan en las tumbas no es justo con la sociedad que tenemos, que requiere de órganos y tejidos en una cantidad importante. Muchas gracias y esperamos que sea de mucha utilidad. Desafortunadamente voy a retirarme, tengo algunas días en la oficina, los dejo con el doctor Reaño y cuenten con el apoyo de nuestro hospital para los programas que haya, nuestra coordinación de donación que está en manos de la unidad de cuidado intensivo con el doctor Reaño y forma parte del cuidado de fin de vida. Aquí nosotros no tenemos el programa de donación pegado a trasplantes como tienen otras organizaciones. Aquí el programa de donación, como les contaré más adelante, está desunido al programa de cuidado de fin de vida porque consideramos que ahí es donde debe estar, donde acompañamos a familiares y a los usuarios a tener un fin de vida digno y adecuado. Y qué rico y qué parte de la dignidad es ser donante de órganos. Muchas gracias. A continuación, enfoque ético de la donación a cargo del doctor Iván Reaño Forero, jefe de la unidad de cuidados intensivos Hospital Universitario San Ignacio, médico internista, especialista en cuidados intensivos de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en bioética, Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero, antes de tratar el tema, agradecer a todos los organizadores de este foro, pero particularmente a la doctora Pérez y a la doctora Lorenz y a los invitados especiales que nos permitan desde sus diferentes perspectivas dar una mirada a la donación humana de órganos para trasplante y a ustedes porque están aquí queriendo aportar con sus posturas individuales frente a un tema que no deja de ser polémico desde cualquier lugar, desde donde se vea sus propias visiones morales. Desde mi horizonte, la bioética, quiero hacer unos apuntes que puedan servir en la discusión, aclarándoles, eso sí, que los asuntos bioéticos no tienen soluciones únicas e indiscutibles para todas las circunstancias porque es en la deliberación frente a los dilemas éticos que se encuentra ese punto intermedio en donde razonablemente se resuelve el dilema buscando siempre el balance justo de valores y principios. La donación de órganos no constituye una cuestión ética neutra. Las discusiones morales, filosóficas, religiosas, sociológicas y antropológicas están alrededor de las decisiones individuales o subrogadas posteriores a la muerte y alrededor del carácter y el diagnóstico de la misma, de la posibilidad técnica de hacer trasplante de órganos y tejidos para beneficiar a una buena parte de la población que tiene en él su única posibilidad de tratamiento. Mi ponencia se centrará en dar algunos elementos para ayudar a responder a estas preguntas. La donación se considera un acto moralmente bueno. Lo discutiré en el contexto de la libertad del donante en vida y lo trasladaré a la donación del sujeto posterior a la muerte. Segunda pregunta, ¿qué tan seguro es técnicamente el diagnóstico de muerte cerebral? Para considerar que no se le está quitando la vida a una persona al extraerse los órganos para dar salud a otra. Y la tercera pregunta, ¿cuál es el estatus moral del cadáver para los deudos y la sociedad y así contextualizar la donación post-mortem? Entremos pues con el primer asunto. ¿La donación se considera un acto moralmente bueno? Bueno, quiero dar inicialmente una definición aceptada del término donación para hacer un análisis desde lo ético partiendo de un concepto general reconocido por todos. La Real Academia Española de la Lengua define la donación como una palabra que deriva del latín, donatio onis, que se refiere en general a la acción o efecto de donar como la liberalidad de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta. Desde su definición, podríamos ver la donación también desde una perspectiva ética con base en que es una acción en la que por sus características de liberalidad una persona en un acto libre pero guiado por un deseo de beneficencia para otro cede de manera gratuita, es decir, sin esperar nada a cambio, algo que le pertenece y la otra persona lo acepta como lo que es, un ceder de otro ser humano que tiene un carácter libre y gratuito. En la definición de la RAE se extraen conceptos que permiten análisis ético, libertad de acción, gratuidad, beneficencia, agradecimiento implícito por el deseo de hacer una acción benéfica. De esta manera, una persona en el ámbito de la salud podría donar diferentes cosas en diferentes escenarios. Estos actos de donación cumplen con la definición de manera genuina. Una persona puede donar su sangre. Se podrían también donar elementos del cuerpo no necesariamente vitales como puede ser la donación de cabello. Se podrían donar también óvulos, esperma, células del cordón umbilical, placenta, células madre. Son procedimientos de bajo riesgo en general y se hacen en personas en vida con diferentes objetivos. Se puede donar su propio cadáver para investigación científica o partes de ese cuerpo para el aprendizaje de estudiantes de anatomía en diferentes escenarios académicos. Los nombro ahora para no hablar de ellos. Después, porque me quiero centrar en el acto de donar órganos para trasplante estando vivos, pero también dar un marco referencial al acto de la donación que se realiza después de la muerte por parte de los deudos. En este último caso, se analizará la donación de órganos como un acto moral en que la decisión es tomada por personas que sienten que la voluntad del fallecido cuando estaba en vida es respetable y es necesario la donación y el escenario de la donación de órganos para trasplante de personas que al morir no habían expresado claramente este deseo y que sus deudos suponen que el acto iría de la mano con los valores del sujeto que ha muerto y encuentra un escenario clínico y legal que lo permite. Ya definiendo el ámbito de la discusión, me referiré a lo que es un acto humano bueno y así poder responder el por qué donar órganos es éticamente un acto bueno por sí mismo. Donar es un acto humano. Miremos esta afirmación teniendo en cuenta lo que son los actos humanos y de acuerdo con esto, si donar es uno de ellos, esto nos da la posibilidad de calificarlo como bueno o como malo. Ante todo, los actos humanos son los actos o acciones que nacen de la voluntad deliberada, es decir, que en ellos interviene el conocimiento y la voluntad, el entendimiento o el conocer el objeto, conocimiento, y luego la voluntad, que es lo que lo busca o lo rechaza. En ese orden de ideas, los actos humanos son susceptibles de valoración moral. Ahora bien, ¿la donación de órganos es buena o mala? Esto lo define el objeto, la intención o fin que se busca y las circunstancias de la acción. Cuando una persona toma la decisión de donar sus órganos luego de la muerte o en vida, debe haber hecho una deliberación libre y armonizada con la de sus semejantes, en la que reconoce un beneficio para otro y de acuerdo con eso mueve su voluntad para expresar su deseo de que se haga efectivo. Esta circunstancia, si expresada, hace que la donación deseada, si se cumplen las condiciones, sea legítimamente un acto humano, catalogado como bueno desde la misma conciencia moral del sujeto y de sus semejantes. Con respecto a la libertad, en el acto humano se debe reconocer que el obrar humano es concreto, circunstancial y por lo tanto puede ser cambiante. Es, además, singular. Las circunstancias necesariamente pueden determinar los actos y ser asumidos de diferentes modos. Esto quiere decir que por ser actos libres pueden revertir en el sujeto mismo y él es responsable de ellos. El objeto del acto, que es la donación en sí, no afecta al ser humano fallecido porque se da en un contexto en el que retirar los órganos no produce daño en el sujeto. Su fin es la beneficencia del otro. En el reconocimiento genuino de la necesidad vital de los órganos y las circunstancias del acto de la donación, la enmarca en la confianza en los procedimientos que rodean la acción de la donación y el trasplante. Voy a decir dos palabras con respecto a los actos de los médicos de las coordinaciones operativas. Este acto, la entrevista, se considera un acto médico y por lo tanto desde el punto de vista ético tiene las siguientes características. Debe hacerse con conciencia recta, honestidad, justa intención, siempre tendiendo a hacer el bien, siendo veraces y responsables. La pregunta surge al calificar este acto como bueno o malo cuando se contrastan las intenciones de cada uno de los médicos coordinadores en términos de su propio horizonte moral. Si ya definimos que la donación de órganos para trasplante es un acto moralmente bueno y sigue siendo bueno si se hace de manera póstuma, hay que contextualizarnos en la muerte para entender por dónde van los dilemas éticos en donación. Los dilemas que surgen alrededor de este tema los expresaré mediante la propuesta de búsqueda de respuestas a estos interrogantes. ¿El criterio de muerte cerebral es el apropiado para los trasplantes? Es en qué momento se puede decir que un ser humano está muerto o se está muriendo y si en la persona que se va a morir en pocos momentos y de manera indefectible es legítimo remover sus órganos para el trasplante. ¿Será que se está violando la dignidad humana si concebimos la donación con los criterios de muerte encefálica actuales y así convertimos a un ser humano como un instrumento del bienestar del otro? La muerte tiene dos dimensiones, una biológica y otra filosófica. La dimensión filosófica está dada por la definición de vida y de muerte humanas, cuando se considera un ser humano humanamente vivo o humanamente muerto. La definición de muerte biológica del ser humano no es menos debatible o compleja, pero pasemos a ver un poco la muerte desde el punto de vista filosófico. Todos estamos de acuerdo con que la definición del ser humano trasciende lo corporal y que se deben tomar para su entendimiento características esencialmente humanas que nos distingan de otras especies animales, como son las derivadas del intelecto, la voluntad y los sentimientos que permiten una vida no sólo vegetativa, sino de interrelación con el mundo que nos rodea de una manera humana. ¿Se podría por lo tanto concebir la muerte humana como la pérdida definitiva o irreversible de la totalidad de las características humanas, independientemente de la presencia de sólo elementos biológicos? La muerte humana sólo se daría en el caso de la pérdida total e irreversible de todos los elementos que nos distinguen del resto de los seres vivos y que son los que nos dan las características eminentemente humanas. El intelecto, la voluntad y los sentimientos perdidos de manera definitiva y total hace que se pierda la condición del ser, ser humano. Esta pérdida de los elementos humanos ubicados en el encéfalo ha abierto la puerta para un debate científico del diagnóstico de la muerte cerebral. Entra pues en escena el cuidado intensivo, situación que ha permitido el mantenimiento de la función cardiorespiratoria por lo menos temporalmente en un sujeto con pérdida completa e irreversible de las funciones cerebrales. Ahí nos enfrentamos al dilema ético que genera el concepto de muerte y de la muerte cerebral en el contexto de la donación de órganos para trasplante. El debate ético alrededor del diagnóstico certero de la muerte surge porque los criterios de muerte cerebral que manejamos, si bien son científicos, no son apodípticos. De tal manera que aún siendo muy seguros y prudentes, permiten que existan, pequeñas pero existen, dudas sobre ellos y por lo tanto el disenso es válido y no puede necesariamente imponerse a todos. El tener otro concepto de muerte es válido y respetable, por lo que se impone la libertad de conciencia y por lo tanto no se podría necesariamente imponer la aceptación de la extracción de órganos con estos criterios. Entonces, ¿la suspensión del soporte cardiopulmonar debe tener en cuenta estas diferencias en percepciones individuales o debe también poderse imponer? Mi intención no es resolver este debate, pero sí transmitir la verdad, encomillada, actual, sobre el diagnóstico de la muerte cerebral, aceptada por la gran mayoría de las naciones del mundo occidental y defendida en Colombia desde el punto de vista de la legislación. Concebimos la muerte cerebral como muerte, biológicamente hablando, cuando se mantienen artificialmente las funciones cardiopulmonar y circulatoria y hay cese permanente e irreversible y total de la integración del funcionamiento del organismo como un todo por la pérdida otra vez irreversible de la capacidad para la conciencia. Esta alteración sin soportes multisistémicos lleva a la pérdida irreversible de la posibilidad para respirar y por lo tanto para mantener el funcionamiento cardiocirculatorio espontáneo. Esto, en otras palabras, implica la pérdida permanente de lo esencial como atributo del hombre, la conciencia con sus dos componentes, su capacidad y su contenido, pero además de las funciones del tallo cerebral. La conciencia no está en un solo lugar del encéfalo, se forma con interconexiones difusas entre el sistema reticular activador ascendente, estructuras subcorticales y la corteza cerebral. Una vez diagnosticada médicamente la alteración irreversible y total del mecanismo integrador de la conciencia, que además debe llevar implícito el diagnóstico del cese irreversible de la función del tallo cerebral, implicará obligatoriamente que no hay tratamiento médico posible para revertir esta situación. De ahí, la obligatoriedad de hacer el diagnóstico médico que no deje dudas. Esto está implícito en el diagnóstico de la muerte. La mirada biológica, médica o si se quiere científica, no siempre es compartida por la visión filosófica o teológica. De la muerte, que tienen todas las personas. Sin embargo, desde el punto de vista bioético, se debe estar convencido tanto científicamente como éticamente, que con la muerte cerebral ha llegado la muerte. Una persona es un ser físico que necesita una vida mental íntegra y única que lo hace un ser humano irrepetible. Con la muerte cerebral se pierde la personalidad, la memoria, la sociabilidad, los sentimientos y la capacidad de amar de manera irreversible, por lo que además de perderse la capacidad integradora mente-cuerpo, se pierde la esencia del ser humano. La definición de la muerte no puede necesariamente tomarse como una verdad absoluta para todos y por lo tanto útil para la toma de decisiones al final de la vida. Sin embargo, los médicos debemos reconocer que nuestra visión científica del mundo es sólo una verdad, no necesariamente compartida por todos. Ahora bien, y por último, adentrémonos a resolver las últimas preguntas. ¿Qué es un cadáver? ¿Y es el cuerpo sin vida de un ciudadano propiedad del Estado? Desde el punto de vista ético, no se puede concebir el cadáver humano como una cosa. El cuerpo es la morada de un alma espiritual e inmortal para las personas que por lo menos profesan una de las tres religiones monoteístas de Occidente. Esta alma comparte su dignidad con el cuerpo y por lo tanto el cuerpo se concibe con algún grado de dignidad después de la muerte. A pesar de que el cadáver es res pública y no sujeto a derecho, se impone un grado de respeto en su manejo. El cadáver tiene una connotación particular para los familiares con base en la relación establecida con la persona en vida y la disposición del cadáver genera un derecho de custodia, conservación y culto debido al respeto del derecho de los familiares a continuar con ellos como parte de la libertad de cultos amparada por la Constitución. Esto les da derecho legítimo sobre la disposición del cadáver de acuerdo con estos derechos constitucionales. Éticamente, hay valores de autonomía de los familiares para practicar cultos y esto lo define la ley. Pero en el fondo hay un profundo reconocimiento de los valores que hacen moralmente bueno el acto de respetar la decisión de disponer de un cadáver por parte de los deudos. La ley que considera el cadáver como a merced de ella y si se desconoce esta situación de autonomía, se va en contra de la libertad de los deudos. Ellos tienen derecho autónomo para, de acuerdo con sus valores, honrar el cuerpo de su familiar por lo que él representa como elemento de cohesión social. Pasemos al concepto de cuerpo humano. Hablando moralmente del cuerpo humano, éste tiene una connotación ambigua que se refiere a que tiene dos miradas. Una es de algo ajeno a mí y otra es de algo propio o interno mío, por lo tanto es objeto y sujeto a la vez, al decir de Diego gracia. Estas dos concepciones permiten dar dos miradas desde lo moral. Por un lado, ¿somos o no somos dueños de nuestro cuerpo? Y por otro, ¿podemos hacer con él lo que queramos? Démosle una mirada desde la tradición occidental. Por un lado, uno podría pensar que la vida es un regalo de Dios y por esta razón, por ser sagrada, el hombre tiene sobre su cuerpo un dominio imperfecto. Por esta razón, el hombre no puede hacer con su cuerpo lo que quiera. El orden natural es el principio de moralidad y por lo tanto, amputar o agredir el cuerpo es atentar contra él. Desde este punto de vista, el trasplante de órganos que tiende a restaurar en el receptor el orden natural perdido es moral y retirar un órgano de un cadáver o amputar un órgano en un ser humano que por estar enfermo pone en riesgo la vida de él mismo, no agrede al orden natural, sino que lo intenta restaurar y por lo tanto, es moral desde esta perspectiva. Tomás de Aquino discute desde su suma teológica si una persona puede elegir entre el respeto de su propio cuerpo y la vida de otra persona. Y en ese sentido dice que poner en peligro la propia vida por el beneficio de otro no es una obligación perfecta o de justicia, sino imperfecta o de beneficencia. Este acto se funda en el amor y la caridad y así el donar órganos es incompatible con el comercio. Pero démosle una mirada al cuerpo desde otra orilla moral. La orilla moral previa es una tradición occidental que tiene fundamento filosófico en filósofos precristianos y posteriormente con santo Tomás de Aquino un decantamiento en la moralidad de las personas que profesan estas religiones. Pero entrémonos a ver el problema desde otras orillas. La modernidad elevó al ser humano a dueño del universo. En su vez, dueño de sí mismo. Por lo tanto, el cuerpo y la vida pasaron a ser propiedades individuales. Por esta razón, los moralistas liberales consideran que la donación de órganos es una obligación imperfecta. Diego Gracia describe así esta visión moral, abro comillas. La persona deberá ponderar los beneficios que el trasplante tiene para él y para la otra persona y decidir libremente. Desde este punto, el proceso de donación tiene precio por el análisis de riesgos o cargas y beneficios, cierro comillas. Desde esa visión, es lícito hablar, entre comillas, de comercio de órganos. Por otro lado, la otra visión moral, desde la teoría social, nos habla de un cuerpo biológico y otro social. En esta tesis, el cuerpo individual se subordina al cuerpo social. Este deber de subordinar el cuerpo individual al social es un deber por beneficencia o por justicia. En el orden de la justicia, prima esta máxima, abro comillas, de cada uno según su capacidad, de cada uno según su necesidad, cierro comillas. En este caso, la donación se convierte en un deber público y cabe claramente el consentimiento presunto. La presunción de donación viene soportada bajo el concepto del bien común, asumiendo que los órganos y tejidos de un cadáver tienen una función social de interés público. Es probable que ustedes puedan percibir desde ya que las tradiciones liberales y comunitarias o sociales pueden combinarse generando este resultado que es paradójico y lleno de contradicciones morales. Como conclusión a esta tercera parte, pero que concluye la conferencia, en general, creo, como afirma Diego Gracia, que la actitud más defendible es que la donación de órganos, que es un acto moralmente bueno, es un deber imperfecto mediado por la beneficencia y el altruismo y se da por amor y caridad. El acto moral de donación en vida de órganos y componentes anatómicos responde a un principio ético fundamental, la autonomía, sobre el que se basa mucho en nuestro ordenamiento jurídico. Este principio tiene su máxima expresión al reconocer al ser humano como autónomo en el contexto de una autonomía relacional que lo ubica como parte de una comunidad en la que sus actos tienen repercusión sobre los otros y por lo tanto se desprende de su ejercicio el concepto de responsabilidad ante los mismos. Este acto debe para ser debidamente autónomo con ser libre y voluntario y se expresa bajo la forma más concreta en el consentimiento informado. En el caso de la muerte, la ley otorga la oportunidad a los parientes y familiares más cercanos para que manifiesten su voluntad luego de cumplir con un requisito de haber obtenido una información suficiente. El derecho de los familiares de una persona que fallezca a oponerse o a permitir la donación se sustenta en principios de libertad y derecho a la libertad de conciencia en el artículo 18 de nuestra Constitución y el 19 de libertad de cultos en razón a los vínculos afectivos, emocionales y psicológicos que se desarrollan en vida con sus personas cercanas y que son responsables del libre desarrollo de la autonomía personal. Es más difícil aún defender el consentimiento presunto. Éticamente, se prioriza la autonomía de la persona en vida o la autonomía de sus allegados luego de la muerte bajo el criterio de los vínculos con el fallecido como constitutivos de elementos del libre desarrollo de la personalidad de los mismos por encima del bien común. Si bien ahora entramos al terreno en que las tradiciones socialistas entran en conflicto con las visiones liberales, la solución podría estar en apelar a la caridad y el amor como valores que justifiquen la donación de órganos. Muchas gracias. Seguimos con mantenimiento del donante protocolo dirigido por metas a cargo del doctor Glauco Westphal médico intensivista director médico de la unidad de cuidados intensivos centro hospitalar UNIMED en Brasil doctor en anestesiología Universidad de Sao Paulo miembro de la central de trasplantes del estado de Santa Catarina Florianópolis Brasil y coordinador del servicio de residencia de medicina intensiva hospital municipal Sao José o Gracias. Buenos días a todos. De antemano quiero pedir mil disculpas por la macaridad de mi español. Pero quiero firmar el compromiso de hablar lo que conozco mejor del portuñol. Entonces, bueno, es para mí una satisfacción muy grande y un honor inestimable estar en Colombia con ustedes para hablar y compartir un poco de lo que hicimos en Brasil. Con respecto al tema del mantenimiento del potencial donante. ¿Aquí? ¿Más volumen? ¿Ahí está bien? ¿Así está mejor? Bueno, también quiero aprovechar y agradecer mucho la invitación. ¿No? ¿Aquí? ¿Mejor? ¿Así? ¿Puedo hablar así? Bueno, quiero agradecer en especial a la doctora Alejandra por la invitación y a todas las personas que se involucraron en el desarrollo de este evento. Bueno, vamos a empezar hablando de... Paso de aquí. Paso de aquí. Los... ¿Quieres? ¿Un poco? Ah, no. Sí. ¿Eso? Y para... Para pasar. Para pasar. Para pasar. Bueno, en los próximos minutos, entonces vamos a hablar sobre la cuestión del mantenimiento del potencial donante. Voy a hacer una énfasis especial en aquello que tenemos de mejor evidencias cerca del tema del mantenimiento. Estas evidencias se transformaron en metas, en objetivos de mantenimiento. De éste vamos a hablar un poquito más por la tarde. Bueno, vamos a hablar un poquito más por la tarde. Todos nos sabemos que existe una gran desproporción de la fila de personas que necesitan de trasplantes en relación a las donaciones realmente realizadas y también en relación a los... y por lo tanto en relación a los trasplantes efectivamente realizados. Próximo, por favor. Esta desproporción es nutreída, es alimentada por diferentes cuestiones. Negativas familiares, el paro cardíaco, subnotificaciones de la muerte encefálica que ocurre en la UCI, las contraindicaciones mal atribuidas que también ocurren en la UCI y fallos de infraestructura. El paro cardíaco es la segunda causa principal de las pérdidas de potenciales donantes y el segundo nutriente principal de la desproporción de que hablábamos a poco. Próximo. En Brasil tenemos observado una clara disminución de paradas cardíacas en los últimos años próximos, que en el último año, en 2015, llegó a 12%. Sin embargo, tenemos aún por encima de mil, mil y cien donantes que perdemos en ese 12% en todo Brasil. O que significa decir que estamos dejando, no estamos realizando algo en torno de 2.500 trasplantes. Próximo, por favor. Sí, observamos el registro de los paros cardíacos en 82 hospitales brasileños con más de 15 notificaciones de muerte encefálica al año. Estamos hablando de los hospitales que son responsables por 40% del total de notificaciones de muerte encefálica en Brasil. O sea, son los mejores hospitales. Son las referencias de trauma, las referencias de neurocirugía, de neurología. Y, por lo tanto, se espera que en estos hospitales tenemos un mejor cuidado con el donante. No es lo que observamos. Veímos recientemente que hay un 19% de pérdidas del total de notificaciones. En el año 2015 no es distinto en 2014. Y si quitamos de aquí las contraindicaciones, analizamos solamente los potenciales donantes que son elegibles para donación, tenemos 23% de pérdidas por parada cardíaca. O significa decir que estamos teniendo esas pérdidas en el interior de la UCI, porque la muerte encefálica se da donde hay ventilador mecánico. Es bien verdad que en muchos sitios la muerte encefálica también se da en la sala de emergencia, pero no es la mayoría. O que nos coloca, nos pone muy lejos de las tasas observadas en España, 3.2%. Próximo, por favor. Y la principal causa de las pérdidas por paro cardíaco es el shock, que está presente en 80% de los potenciales donantes. Por lo tanto, es muy importante para hacer un buen mantenimiento del potencial donante, es muy importante que conozcamos la fisiopatología del shock, específicamente en esta situación clínica que es la muerte encefálica. En la muerte encefálica ocurre una disminución de precarga al mismo tiempo. Disminución de precarga, disminución de contractilidad, disminución de poscarga, lo que afecta directamente el gasto cardíaco y el delivery o la oferta de oxígeno a los tecidos. Próximo. La hipovolemia absoluta es la causa de la disminución de precarga, como sabemos. Y ocurre por cuenta del trauma del uso de manitol previo por agentes contrastados, por exámenes, exámenes, natriuresis cerebral, diabetes insípido, hipotermia, todo esto corrobora en dirección a la disminución de precarga. La hipotermia, también la insuficiencia cardíaca congestiva previa o no, o la disfunción miocárdica por causas traumáticas, puede llevar a disminución de contractilidad cardíaca, así como también la gran inflamación que ocurre en la muerte encefálica, que es una de las situaciones más proinflamatorias que se puede imaginar. También hay la disminución de postcarga por lesión del centro vasomotor, depresión de catecolaminas, insuficiencia adrenal, depresión de vasopresina, que es algo muy, muy, muy importante, la SIRS, la inflamación sistémica, y muchas veces la confluencia de la sepsis. Lo que puede resultar en una hipotermia relativa, lo que empeora la disminución de precarga. No podemos olvidar de los eventos que pueden resultar en alteraciones de frecuencia cardíaca, o el de ritmo cardíaco, o que también disminuye el gasto cardíaco que está aquí. Además, puede haber disminución del contenido arterial de oxígeno, por cuenta de dificultades en la ventilación del paciente por problemas pulmonares, que pueden ser previos o pueden ocurrir en función de la muerte encefálica. Y también la disminución de hemoglobina, que puede corroborar para la disminución del contenido arterial de oxígeno. La disminución del contenido arterial de oxígeno y disminución del gasto cardíaco resulta, entonces, en disminución de la oferta de oxígeno, o que significa decir, próximo, que el donante está en shock. Y es aquí que vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos de ahora adelante. Bueno, pero tenemos un problema. No hay evidencias de cómo cuidar, o no hay muchas evidencias de cómo cuidar adecuadamente del potencial donante que está en shock. Y las evidencias que tenemos, la gran mayoría, son evidencias muy frágiles. Bueno, hablando de las evidencias, sean ellas frágiles o más fuertes, están todas agrupadas, hubo muchos grupos alrededor del mundo que agruparon, juntaron estas evidencias en directrices. Aquí tenemos la directriz canadense de 2006, la brasileña de 2011, y la norteamericana publicada el año pasado. Todas ellas son muy parecidas, pero el gran desafío, el gran reto es cambiar estas informaciones en, o convertir estas directrices, estas informaciones que están en las directrices, en una realidad asistencial efectiva. Preferencialmente con una norma sencilla y que sea también eficaz. Es fundamental que sea sencilla. Próximo. Este señor, ese doctor Max Weil, es uno de los grandes intensivistas que ya tuvimos, uno de los primeros, y a 50 años, o casi 50 años, dijo él que tenemos, que para disminuir la gran mortalidad del shock, teníamos que pensar en un approach, en una estrategia, estrategia está bien, en una estrategia sencilla, que pudiese entonces resultar en mejores resultados, disminuiendo la mortalidad. Tenía que ser tan sencilla, que todos los médicos la conocesen. Porque cuando llegaba a su unidad de shock, percibía que todos los pacientes eran tratados de modo distinto, por médicos distintos, siempre de modo distinto. Entonces, ello pensó en algo que considero fantástico, una idea genial, que es la estrategia de ventilación, infusión, mantenimiento de presión y funcionamiento de la bomba cardíaca. O que fue llamado y conocido como estrategia o VIP approach. Vamos a ver o qué podemos hacer en términos de ventilación en el shock de la muerte encefálica. Como dice antes, hay poquísimas evidencias, esta es una evidencia un poquito más fuerte, vino de un estudio randomizado, que es muy poco frecuente en este tema, entonces es un estudio de alta calidad. donde fueron aleatorizados o randomizados 118 potenciales donantes en dos grupos. El primero, se utilizó la estrategia convencional con 10 a 12 mililitros por kilo. Y en otro grupo, la estrategia protectora o protectiva, como hablan ustedes, la estrategia protectora, con volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo y un pip por encima de 8 centímetros de agua. Lo que se observó es que aquellos que fueron ventilados con la estrategia protectora tuvieron títulos de interleucina 6, o sea, muy más bajos que el grupo control, cinco veces menor o cuatro veces menor. Lo que es muy importante nos muestra, la capacidad de modulación inflamatoria del modo ventilatorio, lo que se aplica a los otros pacientes de la UCI también. Bien, esta disminución de inflamación resultó en un aprovechamiento mucho mayor, el doble, de la estrategia convencional de pulmones. A pocos meses, esta publicación sugiere que se utilice también una estrategia especial para el teste de apnea o la prueba de apnea, de modo que no ocurra el desreclutamiento pulmonar. Así, lo que se sugiere en esta publicación, es que se utilice 100% hacer una manobra de reclutamiento pulmonar antes del teste de apnea, antes de la prueba de apnea, pero solamente cuando esperamos que ocurra una disminución de la saturación arterial de oxígeno. Básicamente, los pacientes con síndrome de desconforto agudo pulmonar. Mantener el volumen residual funcional con dos maniobras posibles. La primera maniobra, la primera posibilidad sería poner el ventilador en modo espontáneo, una frazón inspirada de oxígeno de 100%, y mantener el valor de la PIP que se utilizaba antes. La segunda posibilidad, para aquellos que tienen solamente ventiladores que tienen el modo backup, que no permite que el paciente se quede en ventilación espontánea por más de uno o dos minutos, y que hay ventiladores que no se puede desactivarlo, ahí lo que se puede hacer es la segunda maniobra, que es mantener un fluxo de seis litros por minuto, utilizando una válvula de CEPAP más un AMBU. Considerar maniobra de reclutamiento después de la prueba, solamente cuando tenemos ahí una disminución de la saturación arterial de oxígeno. Próximo. Es muy sencillo, aquí tenemos una pieza en T, el AMBU, la conexión con el tubo, y aquí la válvula de CEPAP, que es algo muy sencillo y también muy barato, costa algo en torno de 25 dólares. Próximo. Vamos a ver lo que podemos hacer en términos de infusión de volumen. La gran mayoría de los potenciales donantes son pacientes hipovolémicos, y esta hipovolemia hay que ser combatida, ya de momentos iniciales. La reposición de volumen, básicamente cristaloides, tiene la intención de hacer una transferencia de la zona ascendente de la curva de Frank Starling, que está aquí, transformando un paciente que es anteriormente responsable a volumen, a volumen, a infusión de fluidos, en un paciente no responsable. Este estudio demostró una gran diferencia de los mediadores inflamatorios, mostrando que aquellos que se quedan responsables, o sea, que la reposición de volumen no fue suficientemente efectiva, los que se quedan responsibles tienen títulos de interleucina C y F mucho más altos que los que se tornan no responsibles. Lo que está directamente relacionado con el número de órganos donados por donante. Los no responsibles, el próximo, por favor, los no responsibles tuvieron un número mucho mayor de corazones, pulmones, riñones e hígados donados por donante. Por lo tanto, hacer una buena reposición volémica es algo fundamental en el tratamiento del shock del potencial donante. Así, la recomendación de nuestra directriz de 2011 que ahora, ahorita mismo está siendo revisada, en el próximo año tenemos una versión revisada, pero no cambió mucho este tema, hacer la infusión de 20 a 30 mililitros por kilo de cristaloides, preferencialmente calentado, y que esta infusión sea hecha rápidamente. No se puede poner un litro de suero por 24 horas. Hay que hacer la resucitación en el huerto, es algo extraño, hay que hacer la reposición de volumen en nuestra situación muy rápidamente para que se tenga un reclutamiento de la precarga y así se consiga, se logre aumentar el gasto cardíaco. Tenemos aquí como objetivo, como meta, mantener la PAM, o presión arterial media, por encima de los 60, 65 milímetros de mercurio o una sistólica por encima de los 90 milímetros de mercurio. Próximo. Bueno, pero eso no significa ofertar volumen, más volumen, más volumen. Está hipotensio, doctor, un poquito más, está hipotensio, doctor, un poquito más. Es lo que nosotros más hacemos en la UCI en Brasil. No sé cómo es aquí, pero dicen que en el mundo todo se hace mucho suero. Tenemos una preocupación inicial, que es aumentar el gasto cardíaco para garantir la perfusión en especial de los riñones y del hígado. Por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado con la sobrecarga de volumen, porque eso afecta directamente el aprovechamiento de los pulmones. Y también puede afectar hasta mismo el aprovechamiento del hígado y de los riñones cuando la reposición del volumen es excesiva. Por esto, es muy importante que se haga valoración de la respuesta cardiovascular al aporte de volumen, que se utilicen métodos de valoración de la fluido de responsividad, preferencialmente los métodos dinámicos, como variación respiratoria de presión de pulso, variación respiratoria de volumen sistórico, lo que si deber disponible o caso no lo tenga utilizar la presión venosa central, pero siempre con la atención de que la presión venosa central no es un buen mecanismo de valoración de la fluido responsividad, pero puede ser considerado como un dispositivo de seguridad. Vamos a ver lo que ocurre en el P, la utilización de los vasopresores, la difusión de las drogas vasopresoras, ahí podemos hablar en noradrenalina, dopamina o mismo adrenalina o la epinefrina, después preferencialmente después de comenzar la infusión del volumen, para que se pueda intentar evitar que ocurra una isquemia de algunos tecidos, próximo. Doctor Sheldon Magder es un gran fisiologista que ilustró con esta gráfica el siguiente. Aquí tenemos el baseline, un paciente que está con una presión bajita y por lo tanto la perfusión de los tejidos está prejudicada. Cuando próximo empezamos la catecolamina, moradrenalina o dopamina, tenemos rápidamente una una mejora del nivel de depresión, pero mejora el monitor, con el paciente no pasa lo mismo, tenemos la mejora de la presión con una disminución o manteniendo la disminución o el prejuicio de la perfusión de muchos tejidos. Por lo tanto, es importante próximo que se iniciar el vasopresor así que se empieza o luego después que se empieza la infusión de volumen o mismo cuando se tenga la seguridad, la seguridad que el paciente está realmente aumentando su volumen intravascular. Próximo. Sobre las hormonas, la terapia hormonal en el potencial donante. Grande parte de la instabilidad hemodinámica que se pasa en el potencial donante ocurre por cuenta de una disminución muy rápida y muy intensa de la vasopresina. En 15 minutos tenemos una reducción a casi cero de los títulos de vasopresina. Aquí está faltando y la vasopresina como sabemos tiene tanto una acción vasoconstrictora cuanto una acción antidiurética y ocurre por volta de y acomete por volta o en torno de 80% de los potenciales donantes que requieren vasopresores en algún momento. Este es un estudio bastante antiguo, pero es muy interesante. nos muestra la clara disminución de necesidad de dopamina y de pinifrina tras la infusión de vasopresina sin que eso venga a causar prejuicios en relación a la perfusión de los órganos. Por esto es que hay la recomendación de usar vasopresina entonces un poquito más altas que el habitual cada vez que hay una indicación de vasopresina. Entonces cuando nosotros empezamos la noradrenalina usamos preferencialmente noradrenalina cuando empezamos este fármaco ya empezamos también la vasopresina con el presupuesto de que hay un déficit absoluto de norepinefrina de vasopresina en este paciente. El anterior por favor más un gracias. Es importante como se habla como se piensa o se demostró que hay una disminución a título cero de casi cero de vasopresina es importante hacer una reposición inicial de ese hormonio de esa hormona y preferencialmente entonces con un bolus de una unidad seguida entonces por la infusión contiva próxima por favor. Como dice anteriormente la vasopresina tiene tanto una acción vasoconstrictora cuanto antidiurética y por lo tanto es posible que la inexistencia de la vasopresina pueda resultar en poliuria lo que llamamos diabetes insípida. La poliuria ahí puede causar una vez más la hipovolemia y tras la hipovolemia una hipoperfusión y una amplificación de la inflamación sistémica próxima. Así lo que se tiene recomendado es que cuando tenemos la necesidad de drogas vasoactivas o vasopresores que se haga la vasopresina siempre en la venosa próxima y cuando no hay la necesidad de drogas vasoactivas y el potencial donante empieza a se tornar poliúrico ahí la recomendación es la utilización de desmopresina siempre en la venosa próxima. Hay casos en que poliuria es refractaria y ahí se puede pensar en la asociación de las dos drogas. Aún sobre la terapia hormonal tenemos aquí que también las hormonas tiroianas sin embargo no hay evidencias de que tenemos que hacerlo o que es bueno porque es muy caro hacer la reposición de hormonas tiroianas de endovenosa es realmente mucho caro no lo tenemos disponible también en Brasil no sé cómo es y ahí no logra mucho efecto no hay tanto efecto no hay efecto positivo en relación al gasto cardíaco ni tampoco en relación a necesidad de inotrópicos esta metanálisis hecha por una compañera brasileña Tatiana Reg demostró que no hay beneficios de un punto de vista hemodinámico en la utilización de este fármico pero es posible que haga que se tenga una excepción que son las potenciales donantes en que se tiene que mantener por muchos días por 10 días 15 días 30 días como ocurre con las mujeres en muerte encefárica que están embarazadas recientemente tuvimos un caso en Portugal con 90 días de mantenimiento y ahí fue necesario hacer toda la terapia hormonal con dos seriadas y tal hay un poquito más de 30 casos relatados en todo el mundo de tiempo de mantenimiento por encima de 30 días por más de 30 días también hay una disminución del corticismo del cortisol plasmático próximo cerca de 80% también de los potenciales donantes próximo pero cuando vamos a analizar un poco más profundamente si hacer el corticoides es bueno o no el resultado es este el análisis de 11 trials randomizados aleatorizados en 10 tuvimos resultados neutros o sea no hace diferencia ni del punto de vista de inflamación ni del punto de vista de compensación de insuficiencia renal es importante mirar para atrás y ver las cosas desde el punto de vista histórico el primer estudio que habló sobre la administración de 15 miligramos de metil prednisolona el solomedrol es un estudio de 1998 estudio casi experimental por lo tanto antes de después donde se cambió la rutina del mantenimiento y pasaron a hacer durante uno o dos años 15 miligramas kilo de metil prednisolona y ahí hicieron la comparación con lo que ocurrió antes pero hubo muchas otras mudanzas cambios en el protocolo y no se puede imputar apenas a metil prednisolona los mejores resultados es una evidencia muy débil el diseño del estudio es realmente débil y los que vinieron después no lograron demostrar el mismo pero la cuestión del 15 miligramas se quedó voy a intentar mostrar uno de los estudios más recientes pero hay dos estudios muy débiles uno muy débil que es este demostrando que la administración de 50 miligramas de hidrocortisona puede reducir significativamente algo en torno de 30% la dosis o el requerimiento de norepineferina próximo y este estudio es un estudio randomizado más recente 2014 mostrando que la posibilidad de destete de la norepineferina es mayor en el grupo que recibió el esteroid próximo este es un otro estudio 2013 donde se también randomizado que comparó dos grupos el primero con altas dosis de metil prednisolona 15 miligramas por kilo y el otro con hidrocortisona 300 miligramas por día no hubo diferencia en la en la cuestión en el tema de la retirada del vaso preso próximo también no hubo diferencias en en relación al aprovechamiento de los riñones del hígado pulmones o de corazón próximo sin embargo tuvimos ahí un aumento muy importante de la hiperglicemia de los niveles plasmáticos de 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 glicosis en aquellos que recibieron dosis mayores de metil prednisolona sí maglauco vamos ahora a tratar la hiperglicemia en el muerto sí tenemos que hacerlo próximo niveles mayores de de están directamente relacionados a mala función de los injertos renales en seis meses próximo el tema de la temperatura sabemos que la hipotermia dificulta la estabilización hemodinámica por causa de la depresión miocárdica y también arritmias cardíacas refractarias y en casos más graves hasta mismo hemorragia sin embargo tenemos este estudio reciente publicado en New England Journal of Medicine hace un año un poquito más que demostró que la inducción de hipotermia moderada entre 34 y 35 grados podría hacer tener un efecto protectivo sobre el injerto renal disminuindo la disfunción precoz del injerto renal próximo pero eso no significa decir que tenemos que hacer la hipotermia en todos los potenciales donantes el estudio cuando se lee el cuerpo del estudio no se ve algunas informaciones que son muy 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 importantes y están en un archivo complementario que están aquí oh perdón el anterior así cuando se trataba de donantes de órganos torácicos estos donantes fueron excluidos en nombre de la seguridad hemodinámica y respiratoria o sea la hipotermia no es segura do punto de vista hemodinámico en que ya está instable como ya sabemos en otros casos próximo en el archivo suplementar leemos esto condición para inducción de hipotermia presión arterial media por encima de 60 milímetros de mercurio con dos así lo que pienso que es razonable si tenemos una PAM menor que 60 milímetros de mercurio mantener la temperatura central por encima de 35 grados próximo y si la PAM esté mayor que 60 milímetros de mercurio con dosis estables de catecolaminas por al menos una hora que se haga entonces la inducción de hipotermia moderada próximo así en los potenciales donantes con instabilidad hemodinámica es muy 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 importante mantener la temperatura preferencialmente con la medida central de la temperatura preferencialmente la esofágica y hacer la prevención de la hipotermia calentando el aire ambiente calentando los gases del ventilador mecánico usa mantas térmicas de infusión de fluido calentado próximo bueno como nos enseñó doctor Max Weid es importante pensar en todas estas informaciones y ponerlas en un documento único y que sea sencillo y que sea fácil de aplicar lo vimos cuando hicimos la directriz brasileña la preocupación de que toda aquella información se quedaría por debajo de la de hacerlo más fácil y durante dos o tres años fuimos tornando este documento este checklist cada vez más sencillo hoy es compuesto por una página por una hoja solamente vamos a ver esto con más detalles por la tarde pero vemos vimos la importancia de agrupar todas estas informaciones para facilitar la vida del equipo de la UCI después de dos años utilizando este dispositivo fue posible observar que la adhesión a este dispositivo se mantiene por encima del 80% las familiares y también las contraindicaciones quedaron constantes durante el tiempo y por eso podemos decir que el aumento que observamos aquí de las donaciones efectivas se dio por cuenta de la reducción de las paradas cardíacas que vinieron de 28 hasta 10% próximo finalmente el mantenimiento del potencial donante requiere un conocimiento de las particularidades del shock tras la muerte encefálica próximo las evidencias acerca del mantenimiento del potencial donante son pocas y frágiles por lo tanto pueden cambiar a cualquier momento congreso sur brasileño es un lugar muy hermoso se llama balneario camburú hay muchas playas es un lugar realmente muy bonito donde vivo y además tenemos algunas charlas que pueden ser interesantes muchas gracias a todos bueno seguimos ahora con donación de tejidos en parada cardíaca a cargo de la doctora Liz Niño Ramírez máster en donación de órganos tejidos y células coordinadora de donación y trasplante clínica Shayo médico de la universidad del rosario especialista en gerencia hospitalaria de la pontificia universidad javeriana bueno muy buenos días para todos pues muchas gracias a la doctora alejandra por la invitación al doctor castellanos también por por invitarme a esta actividad que definitivamente le hace falta a a bogota y le hace falta al país porque la donación pues hay que tenerla en un nivel diferente y tenemos que trabajar todos para que así sea el tema que pues voy a hablarles hoy es un tema que desafortunadamente no hablamos mucho es un tema desconocido en el medio médico no pensando en que la donación no se conoce sino que la donación de tejidos específicamente ha tenido un rol diferente a la donación de órganos y quiero contarles un poco la experiencia y la actividad que pues en este momento tiene colombia alrededor de la donación de tejidos para primero pues enmarcarlos en la charla es importante que sepamos por qué son importantes los tejidos por qué hablamos de que la donación de tejidos es diferente y tiene que ser diferente de la donación de órganos es básicamente porque a veces desconocemos que muchos enfermos al igual que los enfermos requieren un órgano hay muchos enfermos que tienen patologías crónicas y patologías muy importantes que afectan la calidad de vida y muchas veces la vida de los pacientes cuando uno le habla por ejemplo que tiene enfermedades oculares enfermedades cardiovasculares enfermedades como cáncer óseo específicamente en los niños pues uno piensa que se van a obviamente al oncólogo que se van al ortopedista o que se van al oftalmólogo pero muchas de las enfermedades específicamente tienen que ser tratadas con injertos y con tejidos de cadáver y la gente piensa que es que eso llegan así como así y desafortunadamente no para que exista la posibilidad de un tratamiento terapéutico en muchos de los pacientes específicamente necesitamos que haya la posibilidad de donación de tejidos a partir de los cadáveres que podemos recuperar en la ciudad en este momento hay más de 1800 personas en lista de espera para las córneas estoy hablando específicamente de las córneas si habláramos de otros tejidos como piel imaginemos cuántas personas en la unidad de quemados del Simón Bolívar podrían estar necesitando piel o cuántas adicionalmente en los servicios de ortopedia de nuestras instituciones están requiriendo un ligamento o un injerto óseo para poder tratar esas patologías entonces la realidad en los tejidos es muy complicada y tenemos que apuntarle a que las donaciones sean globales que sean donantes totipotenciales en los que salvemos la vida de las personas que necesitan los órganos pero también le mejoremos la calidad de vida a los pacientes que requieren tejidos bueno es importante que sepamos cómo es la consecución de los donantes en Colombia específicamente voy a hablar de la realidad que tenemos en Bogotá nuestros donantes los obtenemos de dos grandes lugares el primero y el 70% de nuestros donantes de tejidos se obtienen en el Instituto Nacional de Medicina Legal allí este pool de donantes que obtenemos es bajo la denominada presunción legal de donación eso quiere decir que llega un fallecido al Instituto de Medicina Legal el perito no lo autoriza como donante y en ese momento podemos aplicar pues la presunción sin hacer un acercamiento familiar porque en esos momentos generalmente las familias no están si llegaran a ver las familias en ese momento en el Instituto lo que hacemos es solicitar la donación voluntaria y por otro lado tenemos las instituciones prestadoras de salud que pueden ser públicas o privadas en donde lo que está pasando es que tenemos dos grandes grupos el grupo que alerta a la red de trasplantes es ese paciente en muerte encefálica del que podemos rescatar los órganos y los tejidos y otro grupo que es el de parada cardiorrespiratoria es ese paciente que no llega a muerte encefálica hace parada cardíaca irreversible y podríamos realizar la solicitud de donación acá es donde tenemos el gran vacío en el paciente fallecido bajo parada cardiorrespiratoria es menos del 5% de los donantes que tiene en este momento Bogotá y pues es una pérdida gigante porque nosotros en Bogotá tenemos más de 80 IPS instituciones prestadoras de salud y a uno le parece increíble que haya 80 instituciones y no tengamos donantes fallecidos entonces uno dice ¿qué está pasando? ¿qué tenemos que hacer para mejorar esas cifras? y pues les voy a contar un poco la realidad que tenemos ahora para generar estrategias que realmente nos encaminen a direccionar la donación de tejidos hacia mejorar las condiciones de estos pacientes a veces cuando a uno le dicen ¿pero para qué sirven los tejidos? uno realmente se asombra mucho con las respuestas que le da el personal de salud porque casos como estos tan dramáticos de niños con sarcomas de Ewing como es el caso de la foto pues ¿quién no pensaría que esto podría salvarle la vida a un paciente? entonces no es solamente mejorarle la calidad de vida sino salvarle la vida este caso pues es un caso ya dramático en todos los aspectos pero cuando uno pide el tejido por ejemplo osteomuscular está pensando está pensando en varios en varias patologías y en varios pacientes entonces ¿para qué los usamos? ¿qué es lo que hacemos con esos huesos y esos ligamentos y esos tendones que nos brindan los donantes? entonces básicamente la reconstrucción de esos defectos óseos que por resección de tumores o por resección de algún tumor que sea maligno o benigno pueda repercutir directamente sobre la estética de la persona o sobre obviamente el funcionamiento normal del individuo cuando se hacen revisiones de cavidades articulares por ejemplo cuando hay reemplazos de cadera rodilla y se requiere un injerto para reconstruir esa cavidad también utilizamos los injertos óseos para reparar las lesiones de ligamentos y tendones todos escuchamos que el ligamento cruzado que el ligamento no sé que el futbolista bueno pues acá estamos ayudándole a que esas personas continúen su calidad de vida y básicamente se utilizan injertos de donantes cadavéricos cuando se ayuda a la consolidación de fracturas primarias cuando es pseudoartrosis o cuando necesitamos otro tipo de 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 medios para realmente fijar o no las las fracturas muchos desconocemos el uso que tiene por ejemplo los injertos óseos en la actividad por ejemplo de los odontólogos uno le dice no pues es que necesito el polvito para el relleno de la cavidad pues ese es el injerto del donante cadavérico y también pues otras reconstrucciones que pueden ser específicamente cuando tenemos traumas faciales y que necesitemos la reconstrucción de algunos huesos de la cara o de algunos huesos del cuerpo pues básicamente lo que lo que necesitamos es cartílagos y tendones y huesos de estos donantes para reconstruir esas anormalidad en el caso de la córnea pues es también tiene varios usos la córnea pues la utilizamos especialmente cuando tenemos los traumas cortopunzantes en el ojo y que pues para los oftalmólogos pues son una urgencia en este caso vital para evitar pues que se pierda el ojo y pues lo dramático es que estamos en una sociedad que si ustedes se dan cuenta no estamos muy alejados y lo vemos todos los días los quemados por pólvora los quemados por gasolina los niños quemados pues por otras actividades del diario y ustedes más que yo lo conocen y pues obviamente estas algunas de estas alteraciones que tienen repercusión directa sobre el ojo pues son directamente relacionadas a urgencias oftalmológicas y otras alteraciones que por ejemplo en el caso específico de nuestro país hay mucho queratocono entonces estamos utilizando estas córneas para evitar que esas personas tengan pérdida permanente de la visión y pues otras relacionadas por ejemplo algunas patologías como las cataratas o algunas pues consideraciones especiales como por ejemplo infecciones en el ojo que hayan repercutido directamente en la penetración de esa córnea y que son vitales responder a esa necesidad en cuanto a la piel pues la piel es el órgano más grande del cuerpo pero es un tejido que donamos específicamente en Bogotá para ayudar a estos enfermos que están necesitados de piel temporal específicamente en los pacientes quemados ustedes saben que tenemos una unidad de quemados grandísima acá en Bogotá ellos permanentemente requieren el tejido y la piel del banco que tenemos acá en Bogotá el banco distrital y pues básicamente si ustedes se dan cuenta pues son niños y son personas jóvenes que necesitan estos tejidos la piel no va a ser una piel permanente sino es un apósito temporal que lo que va a permitir es que pues obviamente no haya infección en estas personas que no haya pérdida de electrolitos y líquidos que son vitales para que la persona es en un estado como el que está que generalmente son sépticos pues de alguna manera se evite más la infección entonces todos estos este uso terapéutico de los tejidos pues como ven es importante para muchas personas en nuestra población bueno entonces voy a contarles un poco qué pasa con la donación de tejidos específicamente en Bogotá y en Colombia la primera diapositiva es una diapositiva que rescatamos del informe de donación del año 2015 esta es una que nos pues evidencia la ruta crítica de donación esta ruta crítica de donación si ustedes se dan cuenta está dividida por regionales que es todo lo que genera Colombia en cuanto a donantes entonces la regional número uno es la que nos involucra a Bogotá y otros departamentos la mayor parte de los departamentos de Colombia y la segunda es la regional Antioquia Cali Bucaramanga Neiva y la costa atlántica entonces lo que hacemos en este caso es mirar cuántos posibles donantes existieron durante el año 2015 si nos referimos específicamente a la regional número uno existieron mil ciento un potenciales donantes de los cuales si ustedes se dan cuenta solamente en la columna inferior fueron 125 donantes reales eso quiere decir que es un poco más del 10% pero lo que específicamente quiero que miremos es lo referente a lo que está sombrado en rojo que es la parada cardíaca entonces la parada cardíaca no quiere decir que esté contraindicado el paciente el donante en el caso específico de los tejidos es viable que haga parada cardíaca para la solicitud de tejidos creo que hay un poquito como de como que tenemos mala información pensando que la parada cardíaca es la contraindicación del donante no puede ser la contraindicación del donante para órganos específicamente pero para tejidos tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir direccionando la donación hacia el tejido y pues si miramos son 205 que hicieron parada cardíaca y que hubieran podido ser donantes de tejidos pero que no estamos direccionando una estrategia para para la consecución de ellos sino que estamos básicamente dejándolos pasar y si uno mira la tabla de los donantes de tejidos en Bogotá 25 donantes pues a uno le parece increíble que en una población de 9 millones de habitantes donde tenemos a veces días en medicina legal que tenemos hasta 18 muertos no tengamos la posibilidad de tener más donaciones de tejidos que pues que ayuden a los bancos a suplir esas necesidades que los pacientes tienen y si ustedes se dan cuenta pues la dinámica de Colombia es igual o sea es muy preocupante ver que hay regionales que no tienen donantes de tejidos y allí no es que no se mueran igualmente se mueren sino que nos falta trabajar en el tema de donación específicamente en la de tejidos y cómo es el comportamiento de la donación en Bogotá entonces esta es una tabla también que rescato del informe de donación del 2015 estas son varias de las IPS que tiene Bogotá y si ustedes se dan cuenta cuando hablamos de esta gráfica estamos hablando de los donantes de órganos y de tejidos muchos de los que aparecen aquí en esta gráfica no son donantes de tejidos son solamente donantes de órganos entonces pues es dramático ver cómo instituciones que podrían generar y que tienen alto volumen de trauma tengan un donante al año no se explica no se explica cómo pues no quiero hablar mal de las instituciones ni más faltaba pero instituciones como las públicas que manejan alto trauma específicamente el hospital de Kennedy que tenga solamente nueve donantes al año pues es un tema que realmente merece atención porque allí es donde están los donantes y no estoy hablando solamente de los donantes de tejidos sino los donantes de órganos los que no estamos manteniendo bajo situaciones especiales sino que se nos están yendo haciendo paradas cardíacas y no son ni para órganos ni para tejidos entonces eso finalmente es una tragedia y si ustedes se dan cuenta de instituciones que votan un donante al año un donante al año y un donante de órganos estoy hablando de tejidos entonces pues es una esta tabla es para una reflexión y para los que tratamos y los que trabajamos en donación es importante para que mejoremos las estrategias en cuanto a la captación de los mismos bueno Bogotá específicamente tiene bajo el acuerdo 009 del Consejo de Bogotá una estrategia de notificación de donantes en parada cardiorrespiratoria hay obligatoriedad por parte de las instituciones de salud de alertar todos los fallecidos a la Secretaría de Salud esta estadística nos muestra lo que ha pasado en lo corrido del año 2016 entonces hasta septiembre tenemos un total de 2.179 alertas reportadas a la Secretaría de Salud específicamente para lograr captar los tejidos pero pues lo más lo más llamativo es que si ustedes se van a esta columna los 2.179 eran contraindicados o sea de esas 2.179 llamadas ninguna servía y lo que nos damos cuenta es que estas 2 columnas específicamente son las que quiero que tengamos cuidado es que uno no puede contraindicar un donante porque se lo llevó la funeraria eso no es una contraindicación eso es que falta gestión en las instituciones de salud para poder alertar y notificar estos potenciales donantes y la otra grande es el médico legal que básicamente si hay contraindicaciones médico legales que hay que tener en cuenta para la solicitud de donación pero estos que nosotros decimos que son médico legales también los estamos perdiendo en medicina legal por los tiempos de traslado entonces ni en un lado ni en el otro y eso pues obviamente quiere decir que tenemos que mejorar la captación en las instituciones prestadoras de salud sería muy bueno que que tuviéramos equipos entrenados capacitados para que dentro de las instituciones se maneje el tema de la donación de tejidos en Bogotá somos 11 médicos coordinadores de donación y resulta imposible responder todas las paradas cardíacas de la ciudad si esto no empieza a generarse una cultura desde las instituciones es muy difícil que podamos pues lograr los objetivos que es básicamente que no se pierdan este número de donantes que podrían haber sido susceptibles de donación además pues aparte de la necesidad que tenemos de recuperar esos tejidos creo que hay que humanizar un poco el proceso y si sabemos que tenemos una familia que pudiera ser donante y que quisiera ser donante pues debemos tratar de direccionarla para que eso sea una realidad para las familias y la otra parte de esta estadística muestra las causas de muerte entonces si nos vamos a las causas de muerte pues claramente un trauma encefálico severo que son la mayoría de nuestros potenciales donantes de órganos y el ACV como segunda causa pues son bastantes y estamos direccionando solamente a órganos entonces acá estamos perdiendo una gran cantidad de potenciales donantes y lo otro es que tenemos unas causas que posiblemente podrían ser donantes por ejemplo el EPOC pues en realidad no es una contraindicación ni para órganos ni para tejidos a no ser que sea para pulmón el infarto tantas personas que fallecen en un servicio de urgencias por un infarto agudo del miocardio de ADES jóvenes o no tan jóvenes pero que podrían ser donantes también las estamos perdiendo y las médico-legales que claramente lo que el Instituto de Medicina Legal nos dice es que mientras no la causa de muerte no esté directamente relacionada con el trauma en un sitio específico de donación eso quiere decir que si la herida por armada de fuego la tiene en el ojo pues claro no vamos a rescatar el globo ocular porque eso es evidencia pero que si tenemos una herida en el tórax ¿por qué no vamos a poder rescatar las córneas? ¿por qué no vamos a poder rescatar el tejido óseo? ¿por qué no vamos a poder rescatar la piel? Es importante que desde los entes judiciales haya una aclaración sobre el procedimiento de estos donantes específicamente los de causas traumáticas para poder solicitar donaciones en estos casos que si le generan a uno mucha incertidumbre porque pues lo que menos queremos los médicos es influir directamente sobre la sobre la evidencia porque pues ya entramos en un tema médico legal que es bastante importante y del cual pues tenemos que tener en cuenta para no repercutir sobre la decisión final bueno y lo que más le dicen a uno entonces es pues la gente piensa que nada sirve entonces después de la parada cardíaca la gente dice no es que tiene 80 años y no sirve pues resulta que sí sirve específicamente los criterios de selección varían mucho dependiendo del tejido y dependiendo del banco pero en términos generales las contraindicaciones absolutas son casi iguales a las de los órganos varían obviamente de tejido a tejido pero las las contraindicaciones absolutas siempre van a ser las mismas entonces es el cáncer la sepsis enfermedades infectocontagiosas que estén presentes en el donante todas estas estos antecedentes pueden ser constatados con las familias y directamente con las con las historias clínicas de los pacientes entonces sería fácil hacer una 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 indagación en la historia clínica para determinar si es o no viable el hecho que no sea viable para piel no quiere decir que no sea viable para córneas y eso pues obviamente requiere pues un ejercicio de revisión de historia clínica y conocer los antecedentes de los pacientes entonces en el caso específico de la piel esta es la diapositiva que tenemos más o menos entre 18 y 65 años sin embargo no hay un límite establecido esto puede ser un poco más flexible y lo que hablan en el banco es que no puede ser mayor a 12 horas esto podría ser viable si lo rescatamos en las IPS donantes de piel no tenemos en medicina legal y básicamente es porque los tiempos no nos dan para poder hacer un rescate de piel en medicina legal todos los cuerpos están llegando con aproximadamente 12 horas para poder hacer la extracción y lo otro que a uno le dicen pero pues el mito es que vamos a dejar los cadáveres en malas condiciones y que los tejidos lo que van a hacer es que van a repercutir directamente sobre la estética del donante y eso es falso pues esto lo hacen personas y técnicos entrenados que lo que pretendemos es básicamente darle el respeto que se merece el cadáver porque le está ayudando a muchas personas entonces siempre el cadáver tiene que ser entregado en perfectas condiciones para que sean realizados pues todos los trámites funerarios como la familia quiere esta es una foto de la porción de piel que se extrae es una porción muy muy delgada no genera ningún tipo de cambio en la estética del donante y se extrae la parte posterior del cuerpo eso incluye espalda miembros inferiores en la parte posterior y miembros superiores también en la parte posterior después de eso pues obviamente esa piel es entregada al banco para que le hagan un proceso en el que lo que se hace es tejer este tejido para alcanzar la mayor longitud de piel por eso se le hace estos huequitos acá y pues de esa manera es que es entregado a los servicios que lo necesitan en cuanto a las córneas pues lo mismo las córneas tienen hasta máximo 12 horas para poder ser extraídas puede aumentar ese tiempo cuando son las condiciones de temperatura por ejemplo en Bogotá pueden extraerse hasta 15 horas y lo mismo tenemos las mismas contraindicaciones obviamente las que corresponden directamente a una infección y una afección del ojo y qué es lo que pasa con los ojos pues qué susto le dicen a una de las familias que le extraigan el ojo pues a los donantes exactamente lo mismo es un procedimiento que puede realizarse de dos maneras dependiendo lo que se necesite del ojo del ojo no necesariamente solamente se extrae la córnea sino que también por ejemplo la escleras se utiliza para otras patologías oculares entonces hay dos técnicas la técnica por enucleación en donde se sale se extrae todo el globo ocular para pues tratar de optimizar todo el ojo y toda la la escleras y toda la córnea y otra que es la técnica in situ que no es una técnica que utilizamos acá en Bogotá pero sí por ejemplo en Medellín se hace mucho técnica in situ que es básicamente la extracción de la córnea en el cadáver y qué es lo que pasa después de extraída la córnea o del globo ocular pues que se le pone una prótesis al cadáver para conservar la estética del donante entonces es importante que lo sepamos porque la gente piensa o tiene la idea que el ojo va a quedar terrible que eso no va a haber posibilidad de verlo en el cajón bueno tantas cosas que uno escucha acá entonces se garantiza que la estética del donante siempre va a estar y la del tejido óseo pues tenemos diferentes indicaciones y la selección es diferente en mujeres se hace entre 15 a 65 años básicamente porque ya el tejido pues a raíz de la osteoporosis pues se pierde no es que un donante de 70 años no pueda ser viable lo que pasa es que ya el tejido como tal va a ser solamente para relleno entonces se fragmenta el tejido lo ideal es que tengamos donantes entre 15 y 65 años pero pues esto está abierto obviamente a las condiciones del donante en hombres entre 18 y 70 años y lo mismo hemos tenido donantes de 16 años de 1 80 de estatura que obviamente pueden ser donantes para otro tipo de tejidos por ejemplo ligamentos y otro tipo de injertos la hora de muerte tenemos una hasta máximo 12 horas post-morte y pues obviamente tenemos todas las contraindicaciones de los demás tejidos y algunas específicas como por ejemplo los factores de riesgo relacionados con la vida de la persona y algunas intoxicaciones que sí tienen repercusión directa sobre el tejido óseo y que pues son de importancia para la selección esta es una foto de un donante real esta es la foto pre donde se está haciendo pues toda la técnica de asepsia de este paciente acá se está realizando toda la pues la vestida del donante si ustedes se dan cuenta es lo mismo que una cirugía y esta es la incisión que se le hace y obviamente es una incisión porque pues tenemos que hacer una incisión para poder sacar el hueso pero si ustedes se dan cuenta se conserva la estética puede tener una incisión pero por supuesto lo que no vamos a permitir es que el hueso no se vea como lo real adicionalmente pues las personas como que les da miedo el hueso porque me van a entregar me lo van a entregar más chiquito me lo van a entregar más cortico y eso no es así siempre va a existir el respeto por el cadáver y eso es lo que tenemos que multiplicar en la población entonces como conclusiones pues básicamente creo que ya ustedes las han percibido es preocupante la baja tasa de donación de tejidos que tenemos que tenemos en Colombia tenemos un desconocimiento total de la donación de tejidos por parte del personal de salud creo que tenemos que apuntarle una estrategia que sensibilice permanentemente al personal de salud pero es de la donación no es del tejido es de la donación del valor de la donación para ayudar a otras personas tenemos alta pérdida de donantes por no tener recurso humano disponible a las instituciones esto es una estrategia que tenemos que fomentar no depende de un médico que se traslade a una institución es el personal de salud de la institución que trabaje por la donación la alerta a la red de trasplantes en este momento es una estrategia que hay que reevaluar porque esto no nos está generando donaciones y si está desgastando al personal de salud es triste que uno ponga a una persona a hacer una notificación de una parada cardíaca y vea que no resulta nada que de su trabajo no está pasando nada entonces hay que empezar a direccionar diferente la estrategia enseñarle a la gente los criterios de selección enseñarle a la gente cómo debemos notificar y trabajar con el personal para que haya gente entrenada en donación y se pueda hacer un acercamiento real a los familiares creo que falta una vinculación hay que trabajar directamente con la rama judicial con medicina legal para que hayan procedimientos nacionales para la captación de estos donantes tanto en medicina legal como en la red de trasplantes y en las instituciones de salud y tenemos que apuntarle sobre todo a humanizar este proceso creo que a veces se nos olvida que los fallecidos son personas que le van a hacer mucha falta a sus familias y esas familias necesitan ayuda y la donación puede ser la opción para ayudarlos a salir adelante muchas gracias por su atención ahora los invitamos a tomar un café y en 10 minutos retomamos la jornada con el foro de discusión que le van a hacer I'm a happy dreamer